Actualmente, acabo de terminar el cuarto semestre de la carrera de negocios internacionales. Desde el inicio del semestre pude inscribirme al torneo de fútbol interno de CETIS, del cual disfruté bastante, disfrutando de la socialización y actividad física. En algunas de mis clases hicimos viajes a Estados Unidos. Acudimos al Museo Getty en Los Ángeles por parte de la clase Arte Contemporáneo y a Parque Balboa de San Diego. Todas las experiencias fueron únicas e incomparables y que pude disfrutar gracias a ustedes y siempre estaré agradecido porque hacen esto posible. Estaré informándoles acerca del avance que voy teniendo ya que esto solamente es la mitad del camino, todavía falta la otra mitad por recorrer. Muchas gracias. 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 Gracias.